¡Hola a todos Nakamas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante interesante. ¿Cuáles serían las últimas recompensas de los Mugiwara al final de la historia? Pero antes de empezar, quiero presentaros al patrocinador de este vídeo, Opera GX. Se trata de un navegador web que puedes descargar gratis y que tiene un montón de funciones para hacerte la vida más fácil. Os comento algunas que me han molado. Si estás reproduciendo algún vídeo en la web, como una teoría mía en YouTube, puedes darle a este botón de aquí para que el vídeo aparezca en una ventana flotante y puedas continuar viéndome mientras navegas en diferentes pestañas e incluso fuera del navegador. En la barra lateral tienes muchas utilidades, como WhatsApp, la función MyFlow para compartir enlaces con tu smartphone e incluso puedes utilizar servicios como Spotify para escuchar música mientras navegas. Y lo guay es que, si de repente necesitas reproducir algún contenido en la web, la música se pausa sola y continúa cuando salgas del vídeo o lo pauses. Puedes acceder muy fácilmente a todas las opciones de personalización. Elegir diferentes temas, cambiar entre modo claro y oscuro, seleccionar un fondo de pantalla, instalar desde Opera Add-ons fondos animados como este o incluso subir tus propias imágenes. Además, puedes importar en cuestión de segundos todo de tu anterior navegador, historial, marcadores, cookies y contraseñas, por lo que dar el salto a Opera GX es muy cómodo. Dejo el link en la descripción con el que puedes descargarlo totalmente gratis. Y ahora, continuemos con la teoría. Aún estoy en duda de si a Luffy le queda un aumento de recompensa o dos. Básicamente, uno sería por derrotar a Kurohige y otro por derrotar a Ain y el gobierno mundial. Pero esto es demasiado predecible. Creo que Oda va a hacer las cosas un poco diferentes. Es muy posible que ya solo le quede un aumento de recompensa. Ya nos ha dicho que estamos en la recta final. Su última batalla contra Kurohige se libraría en la propia Laftel, a la vez que el gobierno mundial también es derrotado. Esto puede sonar muy loco, pero Oda puede cuadrarlo bien. En otro vídeo os contaré cómo. En esta ocasión, nos vamos a centrar en esas últimas recompensas que Luffy y sus Nakamas recibirían al final de la historia. Para ello, pongámonos un poco en contexto. Como todos sabemos, se acaba de formar una nueva organización llamada Cross Guild. De cara al mundo, Baggy es el líder de dicha organización. Pero ya se nos ha desvelado que quienes manejan los hilos desde atrás son Mihawk y Crocodile, con recompensas de 3.590 y 1.965 millones respectivamente. Unas cifras que eran inconcebibles al inicio de la historia. Recuerdo que muy antiguamente se calculaba que las recompensas de Mihawk o Shanks serían de unos 700 millones. Ahora eso suena a ridículo. La recompensa actual de Mihawk, a mi parecer, es bastante adecuada. Siempre decíamos que estaba prácticamente al nivel de un Yonko. Y 3.500 está muy cerca de la antigua barrera de los 4.000 millones que tenían los anteriores Yonko. Ahora la cosa ha cambiado, ya que las nuevas incorporaciones como Kurohige, Luffy y Baggy están por debajo. Lo que nos da a entender que Mihawk aún sería un rival muy difícil para Luffy, y por lo tanto, también para Zoro. A este aún le queda mucho para alcanzar su nivel. Pero lo que está claro es que cuando los Mugiwaras reciban su última recompensa, la de Zoro tiene que superar los 3.590 de Mihawk, ya que, si no, no quedaría reflejada su superioridad en este Shonen. No sé si Zoro superará los 4.000, pero puede que se quede muy cerca. Creo que Rayleigh tenía un poder similar al del Kurohige actual, con una recompensa de prácticamente 4.000 millones, por lo que la de Rayleigh también será muy parecida. Así que, de nuevo, digo lo mismo. Zoro con su última recompensa tendrá que superar también la del mejor hombre de Goldie Roger. Quedaría muy raro que Luffy supere la de Roger, cosa que tiene que ocurrir sí o sí, y Zoro no supere la de Rayleigh. Por este motivo, creo que la recompensa de Zoro acabará siendo muy cercana a los 4.000 millones al final de la historia. La de Sanji será inferior, pero tampoco os creáis que tanto. Serán bastante similares. Lo mismo se queda en 3.500 al final de la historia, o como mínimo 3.000 millones. Y, viendo que Oda también ha puesto a la par a Jinbe, creo que este también tendrá una similar a la de Sanji, como mínimo unos 2.500 millones. Decir estas cantidades hace años sonaría muy loco, pero ya vemos como a Oda se le ha ido un poco de las manos y estamos viendo recompensas muy locas. La prueba está en Crocodile, con casi 2.000 millones. Y ya os digo yo que Jinbe a Crocodile lo revienta, no solo porque sea su counter, sino porque es más poderoso. Y, obviamente, uno de los oficiales del rey de los piratas también representa un gran peligro para el gobierno. Ahora pasemos con Luffy. Aquí tengo un dilema. No sé si Oda con su última recompensa va a hacer algo súper exagerado que esté muy por encima de cualquier otra recompensa en toda la historia, o más o menos lo hará siguiendo la tendencia. Lo que está claro es que tiene que ser superior a la de Roger, el antiguo rey de los piratas. Este tenía una recompensa de 5.564 millones. Oda suele poner recompensas con algún significado. Si como digo Oda siguiera la tendencia, la ya tan mencionada cifra de los 5.600 sería perfecta para Luffy. Ya sabéis que Oda juega mucho con el 5 y el 6 en el personaje de Luffy, ya que estos dos números juntos se pueden pronunciar como Gomu. Pero este número no me gusta del todo, porque la recompensa de Luffy siempre son números redondos, para que sean más fácilmente recordadas y se vean entre comillas más bonitas. Con excepción de los 1.500, siempre han tenido un único dígito diferente de 0. Aún así, este segundo dígito era un 5, el cual sigue quedando bonito y considerándose un número bastante redondo, ya que es un y medio. Sus recompensas han sido de 30, 100, 300, 400, 500, 1.500 y 3.000 millones. Además, Roger lo único entre comillas que hizo es llegar a Laftel y alentar a una nueva era a que también intentarán llegar, pero él no hizo nada con el tesoro ni derrotó al gobierno mundial. Me parecería un poquito triste que si Luffy llega a Laftel y además por su culpa el gobierno mundial acaba derrotado, Oda solo le dé poco más de 35 millones de diferencia con Roger. Es muy poco si comparamos sus méritos. Uno no cumplió la misión de Joy Boy, tan solo traspasó el mensaje al que sí lo lograría. Es por eso que no me disgustaría que a Oda se le vaya la pinza y a Luffy le dé el doble, 10.000 millones. Suena loco, pero se lo merecería totalmente, ya que habría sido la única persona que, por fin, habría conseguido cambiar el mundo en 800 años. Además, como he dicho antes, sería un número totalmente redondo y bonito, 10.000. Aunque quizás no quiera ser tan exagerado y le dé por ejemplo 7.000 millones, solo que el 7 se me hace un poco raro para Luffy. Por todo esto es por lo que tengo un dilema. Lo mismo recibe una recompensa de 5.600 o de 10.000. Oda puede hacer lo que le dé la gana en todo ese rango. Algunos diréis que si el gobierno mundial es derrotado, no tiene sentido que Luffy reciba una última recompensa porque ya no habría gobierno que se la ponga. Pero ya os digo yo que Oda no va a dejar sin darle a Luffy una última recompensa por sus hazañas. Se la merece y es necesaria para reflejar hasta dónde ha conseguido llegar el protagonista de su shonen. Seguramente se forme un nuevo gobierno mundial y una marina más justa, con almirantes como Kobe. Y estos seguirán persiguiendo a los piratas, incluido a los Mugiwara, ya que es su deber. Luffy no le echaría en cara nada. Al revés, es lo que a él le gusta. Luffy es consciente de que es un pirata y lo que ello implica. Él sabe que va a ser perseguido. Lo ve emocionante. Los Mugiwara, después de la guerra final, van a seguir viajando y viviendo aventuras como piratas. Y estas aventuras no serían emocionantes si no tienen a la marina por detrás pisándole los talones. Las recompensas del resto de Mugiwara son bastante difíciles de predecir y creo que van a ser bastante más bajas. Al igual que ha ocurrido ahora al final de Wano. La que sí puede desmarcarse un poco del resto es la de Robin, que actualmente tiene 930 millones, una cifra muy cercana a la de Zoro, Sanji y Jinbe. Robin tiene sentido que tenga una recompensa alta, ya que será quien descifre el río Poneglyph y conozca la verdad al completo. Así que es posible que se quede cerca de los 2.000 millones, como mínimo 1.500. Y como digo, el resto de Mugiwara creo que no superarán los 1.000 millones. Quizás Usopp consiga justamente esta cifra, ya que Oda siempre suele trolearnos con él y darle una bastante alta, llamativa y también con números redondos. Este ha tenido 30, 200 y ahora 500, por lo que podría llegar a los 1.000. Sería la cifra perfecta para él, de la que podría presumir. El resto de Mugiwara se moverían entre los 500 y 900 millones. Y con Chopper tengo mis dudas. No sabemos si Oda va a mantener la broma de la mascota de la banda hasta el final, o por fin le dará una recompensa digna. Si le da una digna, pues como digo, estará entre los 500 y 900, igual que las de Nami, Frankie y Brook. Pero si mantiene la broma hasta el final, lo mismo acaba con 100.000 berries o quizás un simple millón. Y hasta aquí llega el vídeo, espero que te haya gustado, y si es así dale a like y suscríbete si aún no lo estás. Un saludo y nos vemos pronto. Chau. Chau. Chau.